En campo abierto yo no podía situarme lo bastante cerca con mi fusil de asalto normal para conseguir un disparo fiable. ¿Por qué no utilizó un mortero? Porque había muchos civiles en la zona. Necesitaba alcance y fiabilidad. Así que le pedí al armero de la compañía que me montase un Browning del 50. Me llevó casi una semana a dar en el blanco. Después el observador midió la distancia. Dijo que era de 2.500 metros. ¿2.500 metros? El Browning es un fusil de precisión. ¿Lo ha localizado ya, comandante? Dígamelo usted. Entre la una y las dos en punto, a la izquierda del tronco caído. Parece el tacón de una bota. Ah, muy bien, comandante. Tiene buena vista. Sí. Excepto en acciones de combate nocturno. Tenemos que acercarnos para conseguir un buen ángulo. Seguro que nos detectarán. ¿Significa que nos retiramos? La retirada no existe, comandante. No. ¡No! 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 ¡No está lleno de abejas! ¡No! ¡No! Líder a 1. ¡Abejas! Líder a 2. ¡1 aquí, líder! Líder a 2. 2. Hemos perdido la comunicación con uno. ¿Cuál es su visión? Sin novedad. ¿Qué pasa? Se acabó. Pues, como dice la canción, sigue tu camino. Yo seguiré el mío. ¿No puedo convencerle para que regrese conmigo? Ni hablar. No hasta que cumplan el trato. En marcha, Marine. Nos largamos de aquí. Tiene usted dos caras, hijo de puta. Intento salvarle la vida. Ha leído cosas sobre mí y cree que me conoce. Pero no es así. La mayoría no tiene lo que hace falta. Para mirar a los ojos y apretar el gatillo. Ahora está en las tierras altas. Aproveche la ocasión. Un disparo. Una muerte. ¿Hasta dónde quiere llevar esto? Jamás permita que le tenga mi alcance, comandante. 7.30 horas. Centro de reclutamiento del cuerpo de Marines. Cuántico. Virginia. Buenos días, coronel. Comandante Rapp. ¿A qué debo el honor de su compañía en esta bonita mañana? Quisiera comentar el caso del sargento de artillería Cloquet, señor. ¿El coronel está al corriente de que es un auténtico lince? Ya lo creo que es auténtico. Un auténtico homicida que ya no está capacitado para el servicio. Al contrario, señor. Creo que ha demostrado lo que un buen francotirador puede hacer frente a fuerzas enemigas superiores en número. Contenga su sentido del humor, comandante. Está rozando la insubordinación. Con el debido respeto, señor. Me limito a exponer los hechos. Durante 27 años, el cuerpo le pidió al sargento Cloquet que dejara su alma de lado y cumpliera con un deber del que pocos hombres...